¿Pasa algo? Ajá, aquí estoy en un consultorio del doctor Villacrés. ¿Cómo le va el doctor? Daniel Villacrés, ¿cómo le va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí? Bueno, desde la Sultana del Café, realizando una campaña odontológica, una labor social en beneficio de las personas más necesitadas, en el caso de recursos económicos. Esto lo venimos haciendo ya con una tradición, año a año, y le agradezco que usted nos haya aceptado también la invitación para cubrir esta entrevista. No me digas que se ha aceptado, yo no me he aceptado todavía. No se me ha declarado todavía. ¿Qué es el fin? La doctora Susana Morán nos colabora, además también la doctora Wendy Sánchez, que comprobamos el recurso humano para realizar esta labor social. ¿Qué es el enfermero? ¿Qué es el enfermero? Hola, doctor. Ah, el enfermero. ¿El enfermero? ¿El de huevo? Entonces ya saben, aquí en Hipijapa, estamos en Hipijapa, Hipijapa, la tierra del café y del chocolate y de las mujeres bonitas, y la gente, los hombres, hermosos. Y la gente buena, la gente buena, porque Hipijapa es una tierra bendecida por Dios. ¿Ya sabes? Exactamente. Entonces aquí está el doctor Villaguer, haciendo su campaña, doctor. Que Dios me la siga bendiciendo, que Dios siga haciendo su labor y sé. Muchas gracias y le envío un saludo a todos mis colegas de la provincia de Manavilla. Y que hagan lo mismo. Y que hagan lo mismo también. Realmente hagan cierto plato para su bolsillo, no más andan. Gracias. 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 Gracias.